Mira como este loco por ti Se está muriendo mi corazón Ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar en cuerpo amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tocar y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama Y sentir tus caricias Ser de ti para amarte Hasta la eternidad Quiero ser el amor Y hacerte mucho muy feliz Es mi mayor anhelo Por siempre Por siempre Por siempre Andacer Y ser el amor O sea Y sentir tus caricias Y sentir tus caricias Gracias por ver el video.